¡Sí! 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 Si faltan los pibes, si faltan los pibes Me siento morir, esto es parado Yo quiero vivir, a resistirlo ¿Por qué se despegaba? ¿Y es que no salta su rastrero? Llega, Llega A viajar Llega 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 ¡Gracias! 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 Por lo que yo la verdad te voy a acabar Te voy a pasar por ti Que te he dicho ahora, la voz por la vida es difícil La mano ahí y se salió de ti Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cada vez que yo quisiera que yo estoy contigo Que te he dicho ahora, la voz por la vida es difícil Que te he dicho ahora Que te he dicho ahora Te he dicho ahora Que te he dicho ahora Que te he dicho ahora ... ... Y esta vez, amor, por mí, yo no me estoy Yo tampoco tengo alguien que te pierdo el peor Mira, vamos a hablar, vamos a hablar A mí, 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 vamos a hablar Yo no tengo ninguna madre a ti Y ahora sí Más noches, yo te quiero bailar Más noches, yo te quiero bailar A mí, vamos a hablar Más noches, yo te quiero bailar 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 Y otra vez Quiero vivir la vida de un dulce amor Que mi alma, que mi alma 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 ¡Oh, bien! 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 Con las manos de la hija y de mi heri Gritaba la bólica también No me enloquecié No me enloquecié Me hizo la verdad amada ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me enloquecié Contigo, contigo, te me acuerdo Y no me enloquecié 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 Y me dejaba como que Y caminaba Cuando andaba contigo Relojando a tomar camino Para ser una vida revalada Y ya no llamaba a mi castillada Y me pasó a ver Si te quedas en serio Si te quedas en serio Cuando andaba en serio Che se quenca Y me dejaba como que Y me dejaba como que Y mi castillo Y mi castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No existe una persona de ustedes que no tenga algo de palo encano, pariente de ustedes Así que es un placer que esté aquí Gracias, Pablito La verdad, gracias Uno más, dos más, dos Medio más ¡Uno! ¡Fuerte! 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 ¿Qué? Señores, señoras Chicos y chicas Últimos dos temitas ¡Canta en vivo! ¡Jamás! ¡Esto es bien fuerte, fuerte, fuerte! ¡Jamás! ¡Canta en gratis! ¡Vamos, chicos! ¡Todo lo va a elegir! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo 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 de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel, el bajo de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel. Yo soy un vago atorrante, un loco de mi ángel. De mi brazo y de mi niña Las palitas de tu fuego Te quiero a tu tomar Atri niña Atri niña Uh, 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 uh Las manos en el aire, un aplauso, nos vamos a dar un abrazo que te contaste esto Este es el regalo de un día de hoy Un sorteo de la jornada y la vida Y beso, beso Chao, chao